Gracias. Good evening. Hello. Good evening, Eduardo. How are you today? I'm fine. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening, Esther. How are you? Have you seen Facebook? They have the new thing. I like it. I like it a lot. Do you guys have Facebook? Very happy. Have you seen the new icon, which is a little smiley with a heart? That's pretty cool. I like that one. That's the only one that I use right now. I'm using Facebook. So I click in that and it has to say, like, it means take care. Take care. So is it raining over there in your houses? Está lloviendo por sus casas? Is it raining? No. No. Is it raining? Good evening, teacher. No, it's not raining. No. No raining. Good evening, teacher. Okay. There is one. Okay. So for today, what we're going to be doing is that we're going to explore, because Inglés Corporativo told me to go and explore and explain to you how is the test, the final test. So we're going to be doing that today. Okay. So let's wait for some more people, and we can start later on. Okay. I see Max, Nancy, Tatiana, Janet, and Veronica. Good evening, teacher. Welcome to the class. Good evening. Good evening. I hope everybody comes today. I'm hoping. Hi, Teacher. I'm reading Gia. こと me right now. You were good. Today was Friday. For some reason, it was, like, in my mind, it was Friday. I think I want the weekend to come. Yes. That's right. You need the weekend to come. Wait. Let me check this out… Your body is asking to you a rest. Let me write this one too. 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 8 Ok, I have 8 students Ok, let me just go and set up everything over here This is going to go I'm going to set up this Hello teacher Here we go No, no escucha No, no escucha I hear you guys Teacher ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yours A todos A todos A todos Wait, wait, wait You cannot hear me? ¿Pueden escuchar? But I cannot hear you Yo no los puedo escuchar a ustedes Wait, what is it? Hello teacher ¿Dónde estoy? Wait Hay que conectar el audífono El audífono está remaldado Yo como loca Ya decía yo Porque él estaba ignorando Hello Que malo Dije yo Lo estoy ignorando No escucha nada No, no No es bad Va a decir No es bad O sea que Ya no Hablando Ya no Ya no Ya no El creía que Todo era mímica Ahora Ahora es la última clase No Mañana Teacher No es bad No es bad I was like My body Teacher Me escucha Oh Yes I can hear you Yeah Ah Good evening Teacher Good evening Janette Sorry I was thinking like Oh No Pensé que nadie quería hablar conmigo Y eran mis audífonos Y yo le respondí Toda la onda Hablaban pláticas en inglés Son tres cosas buenas Le apliqué todo lo entendido Y no me entendió Y yo por eso Estaba ignorando a Janette Porque yo había pensado Que estaba hablando con Eduardo Caballo Pensé que estaba hablando conmigo Porque no respondió Pero Pero inercia No, yo pensé que Estaban todos solo con señas Y dije yo ¿Qué pasa? Me están vacilando So Sorry Sorry Ignorada La que me dio Que ignorada I'm sorry My bad My bad My bad Laicalesa Language No Nunca sería capaz De ignorar a nadie A nadie Que todos los compañeros Se dieron cuenta Que yo Everyone 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 Yo solo miraba Que hacían así O No sé Tipo Muppet Yeah I was The puppet master The puppet master Ok So Baby Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Vamos a explorar El examen final Vamos a estar hablando Oye El pan Y esa es Max Es Max I'm getting hungry Temprano me va a dar hambre La casa de Max I need some tacos I need tacos Tacos en hot chocolate Tacos en hot chocolate I love it And chocolate Or Or I have I stuffed I stuffed chicken bread Stuff chicken bread ¿Qué es eso? Stuff chicken bread Stuff chicken bread ¿Ten entiendes qué? Pan con pollo Octavo con pollo Pan relleno De esos Que venden así Que lleva bastante verdura Y Stuff chicken bread Stuff Es relleno En San Miguel Coyo relleno ¿Qué? Coyo relleno Coyo relleno ¿Qué? Coyo relleno ¿Qué? ¿Qué le llaman sanguche? No En San Miguel le llamamos Pan relleno No No hay una parte No hay una parte donde le dicen Sangucho Ah pues no es San Miguel Porque yo soy de mero San Miguel De un ladito De un ladito No My house is The center De hecho Mi casa está en el mero centro de San Miguel Mero centro Barrio La Merced Barrio La Merced Barrio La Merced Barrio La Merced Los hospitales a dos cuadras Los supermercados a dos cuadras Todo a dos cuadras Todo a dos cuadras El carnaval invita a todos ¿Qué chiche la dirección? En inglés 7 between No 7 between 6 No 2 block 2 block 7 and 7 7 and 7 street 7 and 7 street 2 blocks Under Estadio en charlet 2 blocks 2 blocks Under Debajo de 2 blocks Everything 2 blocks Church Church Carnival Hospitals Supermarkets Y aún El mercado municipal El mercado normal También a dos cuadras So close Very close Very close Very close Teacher Frequency How many degrees Are up In San Miguel In comparison With San Salvador Oh Like 25 San Miguel It's very hot Here The climate Is templated Aquí El clima es templado In San Miguel Es hot No like It's hot No like That's why me, cuando estoy en San Miguel después de trabajo voy a Cuco Beach todos los días me iba para Cuco en las tardes Bichero, una pregunta para el contexto solo para el contexto ¿Crees que que construir un estadio en San Miguel es una buena posibilidad para la selección internacional para ganar para nosotros para construir un estadio en San Miguel no, no, no 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 the selector needs to work very hard not only because they want to have a new stadium no, that's not going to help they need to work very hard and make themselves good the stadium is not going to do anything En cualquier modo, no van a construir un nuevo estereo, nunca van a construir un estadio nuevo. Eso lo vienen diciendo desde hace 20 años y solo le dan una pintadita. Ok, gracias. Es bueno, es bueno practicar, ¿verdad? Sí, es bueno, es bueno. Es un puro proselitismo. No estoy realmente en política. So, I really don't, don't, don't care. I don't care. I really don't. Always. Even, even the new ones, even the new ones. So, they, they always steal, they always steal from the people. Siempre roban. Quien llegue siempre roban. Sí. But people, people are, people are blind. People are blind. Everybody. Everybody. Okay, guys, let's begin. So, let's see, how many do we have? Let me see. 12 students. Oh, that's better. Yesterday, we're only nine. So, today we have 12. Okay, let's begin. So, as I said, we're going to explore the platform. Okay, so I'm going to put the platform here, and I'm going to share it with you right now. Let's share it. Platform. There it is. Okay, can you see the platform, everybody? Yes. Yeah. Okay, so, what they said is for us to tell you the different parts that the test has. Nos dijeron que les teníamos que enseñar las diferentes partes que el test tiene. Okay, so, veamos. Let's go and check. Check one, two. Check one, two. So, this is the final exam. It has one, two, three, four sections. Tiene cuatro secciones. Let's go for the first one. Vamos a ir a la primera. Listening. 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 So, in the listening, we find, we can find this. Look. Listening. Instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Está en inglés y español. Instrucciones. Escucha la conversación y selecciona la respuesta correcta. So, in this case, what you do, lo que usted tiene que hacer, es to go and listen to the conversation. After listening to the conversation, you answer, Catherine has blank brothers and sisters. So, it could be this, it could be this, it could be this, or this, according to the listening. De acuerdo a lo que he escuchado, va usted a seleccionar una de las respuestas, o de las opciones a la respuesta. De acuerdo a listening. It's pretty easy. Muy fácil. Look. This is very easy. Nowadays, Mark is living. ¿Qué significa, dijimos, Nowra Days? Les expliqué el otro día qué significa Nowra Days. Ah, hoy en día. Hoy en día. Yeah. Hoy en día o en estos días. No. En estos días. En estos días. Ok. Good. ¿Y qué es esto? Living. ¿Qué es living? Viviendo. Viviendo. ¿Pero qué es? Present continuous. Ah. Sí. Pero aparte de eso, había una parte en donde vimos o aprendimos en la gramática. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía que era esto? Ah, es que el I&G. ¿Presenta continuous? Sí, pero. Present continuous. En la gramática, ¿qué dijo que era esto que llevaban I&G? Aparte de ser presente continuo. ¿Es algo que estamos haciendo? No, 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 no. En la gramática nos explicó que cómo se llamaban estas palabras que llevan I&G. No el tiempo. Porque el tiempo ya sabemos que es presente continuo. O continuo. Participios. 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 Okay. So, veamos la tres. Sharon usually goes to the gym. ¿En qué tiempo está creado esta pregunta? Sharon usually goes to the gym. ¿En qué tiempo está hecha esa pregunta? Present. Simple present. Simple present. Very good. ¿Y qué hay en la estructura? ¿Qué tipo de pregunta es? Third person. Yes, third person. ¿Qué más pueden deducir de eso? Frequency, 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 very good. Very good. Okay. Vámonos a la cuatro. Let's go to number four. And in number four, he says, some of the men's younger brothers and sisters are in school, have one child, are working abroad. ¿Qué significa la palabra abroad? Are working abroad. En el extranjero. En el extranjero. So, that means that I'm here in El Salvador, but my mom is in the United States. So, I'm in El Salvador, but my mom lives abroad. En el extranjero. It doesn't matter where, no importa donde, as long as it's another country. No importa donde, mientras sea otro país que el suyo. Abroad. Okay? Okay. Okay. So, some of the men's younger brothers and sisters, some family have one child. ¿Otra forma de decir un hijo? Eso lo vimos en la sección dos. Otra forma de decir un hijo. A child. A child. Son. A son. A son es un hijo. Pero decir, solo tener un hijo, nada más, nada, ni otro. Single. Oh, no. Four child. Just one child. No. No. One child or two child. No, tal vez se acuerdan de eso. Se acuerdan que estuvimos hablando de decir, yo soy el único hijo. No. Have only one. No. Two people have one child. I don't remember. But, cuando les preguntamos, ¿se acuerdan de la clase de familia? Cuando hablamos, how many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Les puse una respuesta que decía, I have one brother and two sisters. Pero la otra decía, soy el, no tengo hermanos ni hermanas, soy el hijo único. Para decir, soy hijo único. I'm the only child. Les puse ahí. I don't have brothers and sisters. I'm the only child. Soy hijo único. I'm the only child. I'm the only child. Okay. Sorry. It's okay, don't worry. Solo estamos recordando. Okay, como es un, como un repaso, algo así. Okay. El común es en la, en esto. Usually. Eso es. Adverbio de frecuencia. Right? Frecuencia. ¿Cómo se forma la pregunta para, para que nos puedan contestar con adverbio de frecuencia? ¿Cómo se forma la pregunta para que nos, para que la contestación sea con adverbio de frecuencia? How do you make the, you know, when you ask the question? Yeah. How often Sharon goes to the team? So you, you start the question with how often. Yes. How often. How often do you study English? Oh, I, I always study English. Or I never study English. Very good. So, así se comienza la pregunta. How often. How often. Okay. How often. Okay. Nos vamos a enfocar ahora. Con. Tres. Tres diferentes tipos. En el verbo. Tres diferentes tiempos en el verbo. Up to now, you already know. Five tenses. Hasta hoy, ya ustedes ya conocen cinco tiempos. Okay. Present continuous. Simple future. Simple past. Simple present. And present perfect. Cinco tiempos conocen. Okay. So, let's talk about the verb leave. Leave. Conjugándolo en los cinco tiempos. Let's play it in the five tenses. So, you have present continuous, simple future, simple past, simple present, and present perfect. Mira. ¿Cómo hacemos ese verbo en los cinco? ¿Cómo se convierte? How do we convert them in the five tenses? Ya está el número uno, que es living. Living. Simple future. ¿Cómo sería? Right. Going. Going to live. Going to live. Yes. Very good. Max. Going to live. Going to live. So, la primera que es presente continuo es living. Simple future. Going to live. And simple past. Where did you live? No, no, no. No cuestion. Convertir el verbo. I live. 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 I live. No hay. No, no. Solo estamos convirtiendo el verbo. I live. So, living. Going to live. Lived. Lived. Simple present. Live. 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 Normal. Present perfect. Lived. ¿Qué le falta? Have. Have lived. Have lived. ¿Se fijan? Va. Ahora convirtamos uno súper fácil. Que yo sé que lo saben. Sorry. Teacher, sorry. Teacher. Yeah. I come back in a few minutes. Okay. Okay. Good. Okay. So, let's go to a very easy verb. Vamos al más fácil de los verbos. It. Present continuous. Eating. Going to eat. Eating. Present continuous. Come on. Eating. 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 Simple future. Going to eat. Going to eat. Going to eat. Simple past. Eight. 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 Simple present. Eat. 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 Present perfect. Have eaten. Have eaten. Have eaten. Have eaten. Very good. Very good. Now, let's go with another one. Dance. Dance. Present continuous. Dancing. 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 Don't say dancing. Dancing. Simple future. Going to dance. Going to dance. Going to dance. Going to dance. Simple past. Dance. Dance. Con te. Dance. Present. Present. Dance. Dance. Normal. Present perfect. Have. Have. I have danced, okay? Very good. Y ahí tenemos cómo convertir los verbos en los cinco tiempos que ya ustedes conocen, okay? Good? Okay, let's go with the second section. Vámonos a la siguiente sección. ¿Usted? Yeah? ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. ¿No nos puede dar un libro para eso? Aprender, ¿no? No. De hecho. Para mí es difícil también. Solo es de practicarlo. Mire, solo tome un verbo. Los verbos los puede encontrar en cualquier lado. Lista de verbo. Busque allí en internet, dice lista de verbo. Y ahí le aparece. Agarre uno y empieza a hacerlo. Lo mismo como es que yo. Present continuous, simple fichos, simple past, simple present, present perfect. Lo mismo. Si me dicen, ¿cómo es el verbo tocar la guitarra? Por ejemplo, play the guitar. Present continuous, playing the guitar, simple future, going to play the guitar, simple past, played the guitar, simple present, played the guitar, present perfect, have played the guitar. Simple, solo agarra el verbo y empiezo a convertirlo en los cinco tiempos. Es simple. No requiere de libro, solo que se acuerde cuál va primero y cuál va después y si lleva auxiliar o no. Por eso lo hago así, de presente continuo, porque es el más fácil. Si ustedes ven, lo estoy haciendo del más fácil al más complicadito. Por eso empiezo, present continuous, simple future, simple past, simple present, present perfect. Que present perfect es el más complicado. Pero acuérdense, acuérdense, si solo tomen el verbo y empiecen a conjugarlo, a convertirlo. No conjugarlo, convertirlo. ¿Un ejercicio más? Va, otro. Deme un verbo, pues, Esther. Work. 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 Ok. Present continuous, working. Working. Present continuous, simple future. Going to work. Going to work. Going to work, yes. Simple past. Work. 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 Ok. Ojo, ojo. Yo no tendría que hacer esfuerzo para pronunciar porque, you know, ya estoy acostumbrado. Pero para ustedes, quiero que vean cómo me esfuerzo para pronunciar la T. Work. 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 Sin olvidar la R y la K. Work. 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 Ok. En simple present, work. Work. En present perfect, have work. Have work. Have work. 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 Uno con verbo irregular. Un verbo irregular. Porque recuerden que el regular es totalmente diferente, ok? So, let's go. Write. Voy a hacer con write, ok? Write. Present continuous. Writing. 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 No digan. Writing. 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 Sí. Writing. And for future, going to write. Going to write. Going to write. Write. Simple pass. Wrote. 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 W-R-O-T-E. Wrote. W-R-O-T. Wrote. Wrote. Simple present. Write. Write. Así normal. And present perfect, have written. Have. Have. Written. Has. Has. Have written. No has. Have. Have written. Have. Have written. Have written. Written. W-R-I-T-T-E-N. W-R-I-T-T-E-N. Lleva doble T. Written. Y ese es? No, es writing. No, no. Written. Written. Por eso es? Ah, no. Writing es la primera. No, es que la primera es writing, no writing. 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 Going to write. Wrote. Write. Have written. Have written. Good. Bien, sí, sí aprendo. En el momento. Ya hay 15 minutos. No. No sé. No sé. A mí me quedan quedando, ando pensando en eso. Ok, vamos. Ok. Vamos a la siguiente sección. La siguiente sección, ok? Listo. And the next section is... Final test. And the section number two is complete conversations. Y aquí es de complementar las conversaciones. Complete conversations. Veamos. Let's go to it, and we're going to check it. I said, complete conversations. So, in this case, we're going to check, um, blanks. So, tienen que terminar la conversación según los blancos. Ejemplo. Instructions. Complete the sentences with do, does, or would. Ojo. ¿Qué es do y das? Auxiliares. ¿De qué? ¿De qué? De hacer y haciendo. Del simple present. Del simple present. Very good. Auxiliares del simple present. Auxiliares del simple present. ¿Y qué es would? El último. Would. Podría. ¿Pero qué es? ¿Cuál es el nombre de esa palabra? No qué significa, sino que cuál es, qué es. Como un condicional, ¿no? No, no, no. Condicionales son if. Ese es... No, ese es... No, no. También es auxiliar, pero... No, no es auxiliar. No, no es auxiliar. Es modal verb. Es modal verb. Es un verbo de modales. Oh. Can, could, would, might, may son verbos de modales. Son para que uno hable más bonito y más educadamente. Por eso se llaman verbos de modales. ¿Ok? So, ahí tenemos eso. Acuérdense. Ahora, ya que me fijé que no sab... Que me respondieron mal el do y el does, vamos a la siguiente. Con los mismos cinco tiempos. ¿Cómo reconocer cuando nos están hablando en cualquiera de ellos? Fácil. Ok. Número uno. ¿Cómo reconocer de que nos hablan en presente continuo? Es esta fácil. How do you, how do you recognize that the present continuous? ING. Very good. ¿Dónde? ¿Dónde? Al final. ¿De qué? In the verb. Verbo. Verbo. ING at the end of the birds. Lo ING al final de los verbos. Eso, por eso van a reconocer el presente continuo. Dice, sí, me lo puedes. ING. ING, no ING. 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 Número dos. How do you, how do you recognize when you're talking about the simple future? ¿Cómo reconocemos el futuro simple? Going. Going to. Going to. Going to. No olviden el tú. Esa es la prevención que tiene que ir con el futuro simple. Going to. Así lo reconocemos. Ok. Good. How do you recognize that simple past? ¿Cómo reconocer el pasado simple? Did. Ede. Ede. Did. 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 El auxiliar did. Pero ojo, ojo, no es tan fácil. El auxiliar did en preguntas. Oh, en preguntas. El auxiliar did en preguntas y en respuestas, los verbos en pasado, ya sea con ed, que sean regulares o irregulares. Verbos en pasado. Ojo. So. Did. Irregulares. En la pregunta, el auxiliar did en preguntas, pero en las respuestas, los verbos en pasados, ya sea con ed, regulares o irregulares. Ok. Ya. Good. Vámonos a la siguiente. Simple present. How do you recognize simple present? La pregunta, ¿qué les hice? El verbo no se, no se conjuga. No. How do you recognize simple present? ¿Cómo reconocer el presente simple? Do you. Acabamos de verlo, chicos. Para mí que no está conjugado. Do or das. Excelente. Thank you. Porque do, pues utilizamos los auxiliares do and das. Do and das. Do and das. Ok. Así lo reconocemos. Ahora, present perfect. How do we recognize present perfect? ¿Cómo reconocemos el presente perfecto? Have and the verb. Antes del verbo. Have. Utilizamos, sí, utilizamos los auxiliares have and has, because we use auxiliares have and has, pero hay algo más, que lo vuelve un poquito más complicado. And the verb. Change. ¿Pero cómo? ¿Cómo el verbo? En paz. Again. En paz que. Perversible. Eso. So, because we recognize it, because we use the auxiliares have and has plus past participle. Lo reconocemos porque utilizamos los auxiliares have and has más el verbo, el verbo en pasado participle. Participle. Good. Y allí tienen cómo reconocerlos. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. So, let's move on. So, fíjense, ahí es fácil, solo es de reconocer qué es lo que pide y a ustedes contestan ahí. Bye. Esto prácticamente viene siendo de lo que vimos en la sección de familias. How is your sister? Ok. So, lo mismo. En este caso, estamos hablando de que ya sabemos cinco tiempos, faytenses. Ahora, vamos a acordarnos de que los tiempos tienen su significado. Pero también, cada tiempo tiene una pregunta general, por la cual ustedes pueden saber de qué se está hablando o de qué tiempo se usa. Vamos a ver ahora las preguntas generales de cada tiempo. We're going to check general questions for each tense. Veamos. Present continuous. ¿Cuál es la pregunta general del presente continuo? What are you doing? Thank you, Nancy. What are you doing? What are you doing? ¿Y qué significa en español? What does it mean in Spanish? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ojo, todos los tiempos tienen una pregunta general y todas tienen diferentes significados para no confundirlos. Ojo. So, present continuous is what are you doing? Que significa qué estás haciendo. Let's go for Simple Future. ¿Cuál es la pregunta general de Simple Future? What do you do? What are you going to do? Thank you, Nancy. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? ¿Y significa en español? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Miren la diferencia. Present continuo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y futuro simple. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Muy diferentes. Vamos a la tercera. What is the general question for the Simple Past? What did you do? What did you do? What did you do? And what does it mean in Spanish? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ojo. Diferencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? What are you going to do? What are you doing? What are you going to do? What did you do? Simple present. General question. What do you do? What do you do? Thank you, Nancy. Nancy, ¿está? Man, you're on fire, Nancy. Thank you. Okay. What do you do? Es el del presente simple. What do you do? ¿Qué hace no? Okay. What do you do? And what is that in Spanish? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien. Miren la diferencia. Present continuous. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Simple future. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Simple past. What did you do? ¿Qué hiciste? Simple present. What do you do? ¿Qué haces? ¿Se fijan que no todos son iguales? ¿Se fijan la diferencia entre todos, verdad? Now, let's go to present perfect. Present perfect. What is the general question? What have you do? No. Do es para presente simple. Acuérdense. What have you done? What have you done? Very good. What have you done? What have you done? What have you done? D-O-N-E. D-O-N-E. What have you done? ¿Y qué significa en español? D-O-N-E. 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 No, eso es Will. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Very good. ¿Qué has hecho? Ese es el presente perfecto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? D-O-N-E. D-O-N-E. Okie dokie. Bastante bien. Cool. Ya. Ok. What are you doing? Pasemos a lo siguiente. Let's go to the next thing. So, now we go to section number three. Section number three. Section number three is multiple choice. Selection multiple. Let's go to that. Multiple choice. Okay. In the multiple choice. Sorry. Don't get burned. No se queme. Okay. So, in the multiple choice is instruction. Choose the correct word. Aquí es de seleccionar la palabra correcta. J does every morning before breakfast. J does every morning before breakfast. ¿Qué estructura tiene esta oración? ¿Qué tiempo? Simple present. Simple present. ¿Qué más? Como daily routine. Okay. Daily routines. ¿Algo más? ¿Y qué es daily routines? Dijimos. ¿Qué es? Es algo como que haces todos los días. ¿Pero cómo se le llama eso? Habitual, ¿no? Ah, hábitos. Very good hábitos. ¿Bien? Y eso nos lleva a lo siguiente. Eso nos lleva a lo siguiente. El significado de los cinco tiempos. Significado de los cinco tiempos. Número uno. Present continuous. ¿Qué significa el presente continuous? ¿O de qué habla? Una acción. Acción. ¿Y qué es una acción dijimos? Verbo. Verbo. Good. Entonces, it's an action or verbo that is happening at the moment. Es una acción o verbo que está sucediendo en el momento. Okay. It's an action or verbo that is happening at the moment. At the moment. Esther, solo, ojo, solo entiéndalo en este momento. No me escriban nada. Si quieren escribir, después vean el video y tomen notas. En este momento, solo entiéndanlo. Absorban. Okay. Porque después solo va a leer y no se va a quedar como, no entiendo. No. Ahorita, entiéndanmelo. Después, si quieren anotar, vean el video cuando se los postee. Okay. So, number one. Acción or verbo that is happening at the moment. Acción o verbo que está sucediendo en el momento. That's the present continuous. Okay. Number two. Simple future. Es algo que sucederá. Es algo que va a pasar en el futuro. No me digan algo. Ya le pusimos nombre a eso. ¿Qué es? Acción. Acción o verbo. Acción o verbo que sucederá. No que sucederá. Ojo. Simple future is going to... Ojo. Acción o verbo que va a suceder. Ojo. Acción o verbo that is going to start and end in the future. Acción o verbo que va a comenzar y terminar en el futuro. That is the simple future. Simple past. Acción o verbo que pasó en el pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué sucedió? No. ¿Qué pasó? Terminó en el pasado. Empezó y terminó en el pasado. Acción o verbo que empezó y terminó en el pasado. action or birth that started and ended in the past simple present aquí es un poco tricky simple present talks about three things el presente simple habla de tres cosas una de las cuales ya lo mencionaron que es hábito hábito verdades generales generales y costumbres hábitos verdades generales y costumbres ejemplo in the simple present simple present general truth general truth verdades generales my name is alcires hernández no tengo otro nombre solo ese nadie me lo puede cambiar por eso es una verdad general my name is alcires hernández number two cuál es el número dos hábitos verdades y costumbres ok ya dije la verdad general so costumbre i go to church every sunday costumbre voy los domingos a la iglesia y cuál es la otra hábito i take a shower every day i take a shower every day so alli tiene tres de esos tres habla el presente simple habits customs and general truths ok let's go to number five present perfect what is the present perfect habla habla de una acción que comenzó en el pasado pero que también puedes pasar en el futuro o puede terminar en el futuro en el futuro ok por ejemplo por ejemplo i have eaten pupusas no me acuerdo cuándo pero comencé en el pasado a comer pupusas como pupusas en el presente y estoy seguro que voy a continuar comiendo pupusas en el futuro por ejemplo también podría ser cuando están estudiando por ejemplo una licenciatura comencé la licenciatura en tal año sigo estudiando pero voy a terminar en tal año if you guys need to see if you actually need to practice in pupusas que voy a llegar and don't say, yes, the 정ezín i don't see the same이야 cheating Entienden lo que significa cada tiempo. Ok. Ok, doqui. Que chivo, sí. Sí. Ok. Ok, ¿qué dijimos que era sometimes? Advertir frecuencia. Quantifier. 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 No, advertir frecuencia. Advertir frecuencia. Adverbio de frecuencia. Acuerden que el quantifier es cuando digo, I have a book, I have a red one, I have a blue one. Ese one es quantifier. Ok. ¿Cuánto valor? Frecuencia, tiempo. Este es frecuencia. Tiempo. Hagamos una frecuencia en los cinco tiempos. Una frecuencia en los cinco tiempos. Present Continuous. ¿Qué verbo? ¿Qué dijimos? Playing the guitar. Estábamos usando, ¿verdad? No. Sí, dijo. Va. Let's play the guitar. Present Continuous. ¿Cómo sería la pregunta en Present Continuous con adverbio de frecuencia? Playing the guitar. No, no. Let's focus on the question. Question. Present Continuous. ¿Cómo normalmente iniciamos las preguntas con los adverbio de frecuencias? What are you playing? How often. How often. Thank you, Max. How often. So, en este caso, present Continuous. Present Continuous. How often. How often. Le falta el sujeto. How often. In the guitar. Le falta el B. How often. How often. Beachy. Playing. ¿Qué te hagan? No. Hagámonos en primeras personas para que no nos perdamos. Primeras personas. Okay. How often. How often. Do you. How often. Porque me ponen do. No, 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 no. No do. El do es para. How often you. Le falta el B. Are. Are you. Are you. Playing. The guitar. How often are you playing 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 the guitar. Good. ¿Cuál sería la respuesta? I'm sometimes playing the guitar. I'm sometimes playing the guitar. Todos. I'm sometimes playing the guitar. 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 Good. Simple future. Question. 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 ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? ¿How often are you going to play the guitar? I always did. No, I always play the guitar. Siempre jugué digital. Siempre jugué digital. No, Max. No, no. El am solo es para presente continuo y futuro sin, pero el pasado no. Es simple o pas, ¿verdad? Gracias, teacher. Simple present. Thank you. How often do you play digital? Very good. How often do you play the guitar? How often do you play the guitar? Answer. I always play the guitar. I always play the guitar. Very good. present perfect ¿Cómo has jugado la guitarra? Bien. ¿Y la respuesta? Yo siempre he jugado la guitarra. No, yo siempre he jugado la guitarra. Yo siempre he jugado la guitarra. Yo siempre he jugado la guitarra. Gracias. ¿Ok? Y ahí está. Con adverbios de frecuencia. Los cinco tunes. De frecuencia. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente sección. Gracias mucho, profesor. ¿Eh? Gracias mucho. No te preocupes. Es raining over here. Es difícil de escuchar. Está lluviendo aquí y me cuesta escuchar. Sí. Aquí también. Es raining cats and dogs. Ok. Y la última parte es reading la guitarra. Reading. Reading. Ok. Here we go with the reading. Audrey. Audrey. Audrey Tautu. Ok. Read the article. Then check the correct answer. Ok. Aquí nada más con lectura. De leer y entender el artículo. No. Audrey Tautu. Audrey Tautu. Audrey Tautu. 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 Yes. Voy a ver algo acá. I want to talk to you. Where are you? Necesito ver algo. Ok. Necesito mover esto acá. ¿Y aquí? No. Let me see. En todo el módulo. En todo el módulo no pasaron de diez participantes y están inscritos treinta y tres. So sad. It's bad. I'm sad. ¿Puede ser de que el teacher nos corrió? Bueno, nunca se conectaron. Nunca se conectaron. Para nada. Nunca pasamos de once. Nunca pasamos de once. Pero usted en un video. En un video. En mi caso. Yo he faltado. Unas tres veces en todo el módulo. Por enfermedad. Eso se entiende. Pero los otros que nunca se conectaron. Y nunca mandaron a decir nada tampoco. So. Es el primer módulo que me pasa eso. Porque en los anteriores y en los demás siempre he tenido casa llena. Pero igual. No es porque siempre hemos tenido grupos así grandes. Pero como que en esta hora es la. Porque en otro grupo que he estado igual la ha pasado. No, porque yo siempre tengo esta hora también. Y siempre tengo casa llena. Sea esta o la siguiente. O más temprano. Hemos sido más de treinta. Porque también tengo de cinco a seis. De seis a siete. De siete a ocho. De ocho a nueve. De nueve a diez. Y de diez a once. Solo en este grupo es que veo yo que son bien poquitos. Pero en todos los grupos que yo he estado. En los módulos anteriores. Todos hemos estado. Solo en el anterior módulo no estuvo. En el anterior módulo no estuvo don Eduardo. Pero de ahí todos hemos estado. Debería saber qué pasa. Bueno. Ni modo. Demole. The last touch here. So. En este caso. Solo la lectura. Entender la lectura. Y responder de acuerdo a eso. Algo que hay que denotar en esta lectura. Something that you really need to check. Is the numbers. Tenemos que estructurarnos bien en los números. Okay. So if you notice. If you know. Numbers. You need to master them by two digits. En este caso. Manejamos los números en los dígitos. Por ejemplo. 1978. 1978. 1978. 1980s. 1990s. 1980s. 1990s. 1999. 2000. 2002. 2000. 2001. 2002. And 2003. So. Venimos desde. Nineteens. Aquí manejan números desde. 1900. So. Eso termina. 1978. 1960. 1980. And so on. Okay. Recuerden. Se manejan sobre dos dígitos. Mira. Okay. Quieta. Questions. No questions. No questions. No questions. No questions. No questions. Okay. Let's see. Next. So. Allí no hay mucho que detallar. Solo de los mundos. Y se acabo. And we're done. Se acabo. We are done. Okay. So. That's it. Let me just go over here. Okay. So that was it for the presentation. Introducing you to the test. To the final test. And that will be it. Now. If you want. Si prefieren. Me gustaría que me llenaran un survey. Si. De unos cinco minutos. Por lo menos. Llenarme un survey. Mándenme. Su. Su correo electrónico. Nombre completo. A mi WhatsApp. A mi personal. Y le voy a mandar un survey. Para que me lo llenen. Ese es personal mío. Okay. 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 Excellent. Okay. Algunas preguntas antes de terminar. Su WhatsApp. ¿Qué hace? Richard. Richard. Si. Su WhatsApp es el guru. Si. 72, 89, 16, 53. The English guru. The English guru. Yes. 72, 89, 16, 53. 52, 89, 16, 53. Okay. 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 And that was it. Hey guys. Thank you for being always on time. Gracias por siempre estar conectados. Y. Y que. Ojo. Sigan adelante. Y siempre. No tengan temor de preguntar. Okay. Porque el objetivo de nosotros. Como. Como teachers. Es que usted se lleve. Lo mejor. Del aprendizaje. No tenga temor de preguntar. Siga adelante. Échenle ganas. Y repetición. Es de aquí. La repetición. Es la llave para que usted. Succeed. Para que usted pueda. Tener éxito. En el idioma. Okay. No se preocupe. Si al principio. Lo hace mal. Con la corrección. En si usted. Se levanta. Okay. Okay. Thanks. Hey guys. Have a good night. I hope to see you in the next module. Okay. Thank you. Thank you for everything. Have a good night. And see you. See you. Thank you. Have a good night everybody. Bye. Bye. Say to you. God bless you. God bless you. Amen. God bless you. God bless you. Bye. Thank you very much. Have a nice night. Have a good night too. Say to you. Have a nice night.